Cada 27 de febrero se conmemora el Día Mundial del Transplante de Órganos y Tejidos que tiene el objetivo de promover una cultura de donación de órganos y tejidos. La donación de órganos y tejidos de una persona hacia otra debe de ser un acto altruista, voluntario y de solidaridad, y este puede ser en vida o cuando la persona fallece. Para que la donación de un órgano o tejido se lleve a cabo, es importante que la persona donante manifieste por escrito o de manera verbal su voluntad de donar sus órganos. Para que se cumpla el deseo de una persona de que sus órganos y tejidos sean donados al momento de fallecer, es necesario anotarse en el Registro Nacional de Transplantes dirigido por el Centro Nacional de Transplantes de la Secretaría de Salud.